Ya estamos en las breves de la zona, soy Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Operadores transportistas se manifestaron de forma pacífica en la maxipista León Aguascalientes y reclamaron seguridad en los tramos carreteros. Agresiones, asaltos, apedreos son algunas de las situaciones que sufren los operadores y también los pasajeros. Esto luego de que el domingo pasado un camión se accidentara con un saldo de 34 lesionados. Los regidores del PRI, Partido Verde y Morena salieron abruptamente de la Cuarta Comisión Mixta Tarifaria en León al no darles el uso de la voz respecto a las cifras que los concesionarios presentaron esta mañana. En esta última sesión, concesionarios propusieron un aumento de 3 pesos al transporte, mientras que la autoridad prevé un incremento moderado de 1 peso. Es decir, de aprobarse la tarifa pasaría de 11 a 14 pesos. Con pago bus sería de 9.50 a 12.50 y la tarifa preferencial de 4.20 centavos a 7 pesos. La directiva del Club León dio a conocer sus precios para los partidos que jugará como local en este torneo Apertura 2019 en la cancha del Estadio León. Los primeros dos partidos serán los más costosos ya que serán ante Chivas y América. Los precios de los boletos para este duelo van desde los 300 pesos hasta 600 en la zona más cara de todo el estadio. Los partidos con precios más económicos serán ante San Luis, Veracruz y Los Bravos de Juárez. Más de 120 países en competencia. Un panorama completo de la cinematografía mundial. Un festival masivo, incluyente, gratuito. Festival Internacional de Cine Guanajuato. Guanajuato. Grandeza de México. Gobierno del Estado. Consulta la información completa en nuestro portal y quédate pendiente de todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez te presenta mucho más información. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.